Son reformas necesarias que hoy están en el entredicho por parte de un sector conservador de nuestro país, de una derecha conservadora que quiere retroceder en el tiempo y volver a una sociedad de privilegios de lo que importa es el lucro y no de los derechos ni la dignidad de las personas. A ellos les decimos no, no vamos a ceder y lucharemos siempre por evitar esa regresión al pasado que solo beneficia a unos pocos. Quiero decirles que este camino también es cuestionado por quienes se dejan dominar por la impaciencia o por modas o por quimeras, abandonando la ponderación que se requiere para trazar un camino de verdad, de unidad, en que los cambios se construyen mediante compromisos responsables y de largo plazo.